La concentración se realizó en el rectorado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto. Muchos de estos trabajadores manifestaron que el gobierno tiene que terminar de entender que sus políticas en materia económica son erradas y siempre van muy por detrás de la galopante hiperinflación venezolana. Habemos compañeros de trabajo que ganaron por debajo solamente salario mínimo de apenas 3.200 bolívares de utilidades. Por eso les hemos llamado al presidente de la república, por favor, señor presidente de la república, siéntese con los trabajadores, la clase obrera. El grupo de trabajadores universitarios que participó en la manifestación de calle recalcó que es alarmante el número de docentes, personal administrativo, obrero y estudiantes que se han retirado de esta casa de estudios para irse del país, por lo que comentaron que los que quedan deben unirse en estas acciones hasta lograr que les sean respetados sus salarios y contratos colectivos. En el caso de los trabajadores eléctricos, estos anunciaron que emprenderán acciones nacionales en la ciudad de Caracas para continuar con la lucha que llevan por sus reivindicaciones salariales desde hace algunos meses. Desde el Estado Lara reportó Gustavo Jiménez.